Pedro, vamos con Virgo ahora. Bueno, la falta de tiempo no es excusa para dejar de cuidarse. Yo sé que los Virgos somos trabajólicos, pero haga un espacio para sanar esa molestia, ese brazo que le tira, el cuello, no, usted salga a caminar. Si no puede comer sano, trate de comer sano por lo menos. En el dinero, espere a que el dinero llegue a sus manos, hay un alineamiento astral favorable para sus propósitos financieros. Usted sabe que los Virgos trabajan por amor, no por dinero, pero el dinero siempre llega. Y en el amor puede que en ciertos momentos no se sienta apoyado, porque nada más, pero finalmente verá en silencio que sigue siendo su soporte. A veces los Virgos tenemos una tendencia a sentirnos solos y que no nos apoyan, pero después con el tiempo igual eso sirve porque uno también se puede abrazar a sí mismo. Qué buena música me encantó. Oye, el marido de la soledad es Virgo, justamente, y cuando usted le hablaba del amor, parece que se sintió identificada con algunas cosas que dijo. Eso de que de repente no sienta apoyo por ejemplo, porque como Géminis anda tan metido en sus cosas y haciendo y creando. Pero usted es súper apoyadora. Pero Virgo con Géminis puede triunfar. Muy bien, porque tenemos un regente en común, por eso nos llevamos tan bien, vosotros. Mercurio. ¿Y pero tú llevas ya todo tiempo con tu marido? Diez años. Diez años. Diez años, ya. Estoy viejita. Me acuerdo, perfecto cuando empezaste a porgar. Y quedó la escoba, porque era menor. Porque era menor y que no me dan dos meses. Y mirá. Se aburrí. Llevo ahí diez años, mirá. Llevo diez años. Lo tengo amarrado, Susi. A la vuelta de la casa. No necesitas amarrarlo. Con tu encanto basta. Hasta la hora. No necesitas amarrarlo. No necesitas amarrarlo.